La pregunta es, usted sabe que para San Martín hay cuatro cupos para ir al Congreso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a realizar esta cifra repartidora? ¿Cómo se reparten estos cuatro cupos? Bien, básicamente, nosotros también entregamos los resultados de los procesos electorales al Jurado Nacional de Elecciones para que ellos proclamen a los candidatos ganadores. Entonces, efectivamente, en esta elección se va a aplicar la cifra repartidora, como se ha venido haciendo durante todos los procesos electorales, y también se va a aplicar el voto preferencial, que de acuerdo a los escaños que tenga cada región o cada distrito electoral puedan ocupar en el Congreso. Esto, como digo, la cifra repartidora se aplica para ella, pero también se aplica el voto preferencial. Entonces, en un primer momento el Jurado Nacional de Elecciones va a aplicar la cifra repartidora, donde van a tener las curules, los partidos políticos que obtengan mayor número de votos. Entonces, déjeme entender, señor Tapia, más o menos es así. Por ejemplo, el partido X tuvo la mayor votación, ¿no? Entonces, luego viene el partido Y con la segunda mejor votación. Entonces, digamos, se reparten entre los partidos que han tenido más votación independientemente del voto preferencial. Luego se aplica el voto preferencial, que es qué número han marcado más la gente, qué número han escrito más. En realidad, nosotros solo entregamos los resultados aplicando con el método de la cifra repartidora, y ya posteriormente el Jurado Nacional de Elecciones determina quiénes son los que ocupan los escaños correspondientes, de acuerdo a los votos que ha obtenido cada partido político. Prácticamente ustedes van a representar al jurado, ustedes van a ser los verificadores. No, no representan. No representan, sino que van a ser una información precisa. Claro, nosotros tenemos los centros de cómputo, cada ODP tenemos un centro de cómputo donde se acopian las actas electorales, ¿no?, se procesan y se obtienen los resultados. Los votos que ha obtenido cada partido político, luego también los votos que ha obtenido según el voto preferencial, los candidatos al Congreso, y posteriormente estos resultados en bruto nosotros los entregamos al Jurado Nacional de Elecciones. Ya el Jurado Nacional de Elecciones determina, según el tema de la cifra repartidora y el voto preferencial, quiénes ocupan estos escaños.